Tenemos que entregar tres coches entre lunes, martes y miércoles y no sé cómo lo haremos. El primero de todos es un Land Rover Santana Pickup y lo de siempre. Los últimos detalles nos llevan muchísimo tiempo, así que vamos a darle mucha caña, pero está complicada la cosa. Bueno, Aurelio de Valladolid, empezamos la mañana, empezamos la mañana de lunes con muchísima fuerza. Vamos a ver si quitamos todo eso que tenemos por ahí pendiente y nos ponemos con nuestros defenders de Nueva York. Por cierto, tenemos mucho por ahí pendiente y Aurelio de Valladolid está confiando en nosotros. Nosotros todavía no tenemos cerrada la operación, pero quiere comprarnos el defender blanco para hacer una restauración en un azul precioso, espectacular. Y confío en que esta semana quede todo ventilado, pero ya os digo, casi casi ya tenemos todo el año que viene cogido para restauraciones, que sería lo ideal, lo perfecto. Todavía nos encaja en unas tres o cuatro más, pero bueno, ya veremos a ver. Por lo demás, vamos a seguir haciendo cosas que tenemos por ahí pendientes, pasar ITVs, entregar coches. Los Land Rover Santana nos están pidiendo piezas, capos, bueno, de todo. Así que vamos a dar mucha caña. Por cierto, ¿os gustó el vídeo del sábado? Quiero ver vuestras opiniones. No es que fuese el coche ideal, pero sí que vamos a hacer, también vamos a tener un pequeño apartado en SICAR para ver los coches que están ahora mismo en el mercado, para aprender un poco todos, incluso yo. Porque al final, por poneros un caso, un Jeep granchero que como el que salió el sábado del año 2024, yo no sé cómo vienen. Y también me vienen muy bien a mí para alimentar todo eso de los coches nuevos que están entrando, ¿vale? Por cierto, este sábado que viene hay un lío, ¿eh? Hay un lío gordo y espero que os guste. Nada más, vamos a darle caña al día y a ver qué tal se da. Y se nos marcha para Galicia. Le vamos a echar de menos, ¿eh? Bueno, ya acabamos de entregar el Land Rover Santana para Ricardo de Galicia, que se le llevan ahora, y recogemos otro, así que nos le traen yo lo que está tarde o si no mañana. Y mañana a las 8 de la mañana se llevan el Jeep Wrangler rojo de Orlando, que se le llevan para Cartagena. Y hoy vienen a recoger también, porque no pudieron esta semana pasada, el Jeep Wrangler de Natalia y Luis de Menorca. Hay que llevársela hasta Barcelona y hemos quedado allí para entregarle el día 30. Vamos muy justos, así que esperemos no fallar. Por cierto, ¿os habéis suscrito al canal? Venga, suscribíos, que eso nos ayuda muchísimo a tirar para adelante. Bueno, entradas de agua. Vaya problemas, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, si tenéis esta papeleta no os preocupéis, que estamos juntos con este gran problema. Vamos a solucionarlo. Parece una piscina. Mira, ya se está hasta oxidando un poquitín. Y esa agua no sale sola. Mira como pinga por ahí. Y no sabemos nada de Juan Manuel, que nos compró un Land Rover. Esperemos que no le haya pasado nada. Pero bueno, en principio se deshace la operación. Y, jo, con este verde me estaba acordando de aquel verde corto, ¿os acordáis que hicimos? Que fue de los primeros que vendimos a Miami. Bueno, pues en el canal de Land Rover Invictus hoy he subido un vídeo de la transformación completa para que lo echéis un vistazo. Pero me trajo buenos recuerdos, la verdad. Otro coche más vendido, Toyota Land Cruiser. ¿Cómo me gusta vender a mí este tipo de coches? Porque esto es una roca. Por cierto, ya veis que tiene, bueno, la defensa, tiene cosucas. Le vamos a pintar en blanco. Completo. Blanco porque además le quieren hacer poner unas pegatinas en negro para... De la empresa donde le van a llevar. Y... Además sé que le van a maltratar. No mucho, pero le van a maltratar. Pero vamos a preparar aquí una máquina para que aguante lo que le echen. Bueno, cosas que hay que mirar. Lo primero, bueno, desmontar todo porque... Fijaos. Que no es nada de óxido, que es simplemente superficial. Es suciedad del propio agua estancado, ¿vale? Pero todo eso hay que limpiarlo. Imaginaos, tirarse un año con esto. Pero bueno, cosas que hay que mirar. Lo primero, tiene dos desagües aquí. Uno aquí y otro en la otra parte de allá del cristal. Entonces hay que echar agua por aquí y ver que cae por abajo, ¿vale? Y lo segundo, que es en nuestro caso... Fijaos. Tiene techo solar y estos son los que normalmente suelen dar fallo. Le hemos metido agua. Y ya veis, está estancado. Aquí tiene unos desagües. Uno por este lado y otro por el lado de aquí. Que también intentaremos echar agua ahora. ¿Qué pasa? Que se taponan y el agua siempre empieza a esparcirse. Y llega a los sitios, pues a la moqueta de abajo. ¿Por dónde llega? Pues no lo sé. Pero lo que está claro es que tienen que estar destaponados los cuatro desagües para que el agua que haya por encima del coche baje directamente. No os volváis locos con juntas, con no sé qué, desarmar... Nada. Directamente ir a donde hay desagües. Hay que buscar por ahí la solución. No ha bajado nada el agua, ¿eh? Yo creo que eso no está entrando bien. Hace falta uno así, pero más duro. Ya verás, si no... Bueno, gallos, pues terminamos el día... ¡Uy, un lunes complicado, eh! Pero bueno, nada, hay que seguir, hay que seguir remando. ¡Ay, Dios mío! Muchos problemas que solucionar, muchas cosas por ahí pendientes, muchas cosas que... Que dependemos hasta de la suerte y hay veces que no está de cara. Los martes son mejores que los lunes en cuanto a suerte. Pero bueno, nada, simplemente lo que sí que tengo muy claro, los problemas que van surgiendo en el día a día, eso sí, hemos aprendido una manera de resolverlos, que de verdad creo que somos buenos, pero... ¡Ay, los lunes! Vale, nada más. Seguimos entregando, mañana vienen a por el G de Orlando y se le llevan. No han venido a por el G de Natalia y de Luis y me preocupa. Y el Land Rover de Ricardo no podemos traerle porque pesa demasiado. Así que, ya os digo, todo es a contracorriente. Pero bueno, nada más, seguir luchando, seguir intentando remar y remar hasta sacar todo esto adelante. La otra nave ya tenemos llave, ya tenemos el contrato, ya lo tenemos todo. Estamos intentando esta semana, he buscado tiempo por donde pueda para el tema de la luz y del agua. Y bueno, sé que va a costar, pero el primer objetivo lo hemos cumplido que es vaciar parte de la nave. Eso es importante. El segundo objetivo es tener luz, agua y disposición para poder llevar los coches ahí. Y entre esta semana y la que viene tengo que conseguirlo como sea. Y luego el siguiente objetivo será llevar todo lo que podamos para allá. Entonces, nada, marcar objetivos y seguir adelante. ¿Qué más cosas teníamos por ahí pendiente? Ah, por cierto, mañana hacemos un vídeo, estamos preparando un vídeo muy chulo con un coche que os va a sorprender. Yo os aconsejo el sábado a las 3 de la tarde, no os lo perdáis. Porque es un coche que estoy seguro que no conocéis, yo no le conocía y me ha sorprendido. No voy a decir si para bien o para mal, igual nos metemos en un lío. Haz atentos. Y nada más, lo que os dije, hemos subido ahí un vídeo a Land Rover Invictus. ¡Hasta luego, Ayo! Ya hemos subido a Land Rover Invictus a nuestro otro canal que la verdad que le disfruto. Ese canal de Invictus le estoy disfrutando al máximo. Y fijaos que lo intentamos hacer, qué cosas, cómo es la vida, te va llevando por unos caminos que muchas veces ni querías. Resulta que nosotros somos comprante de vehículos de segunda mano, que tal. Utilizamos las redes sociales y empezamos con ello para incrementar las ventas. Y no depender de las páginas típicas de, ya las conocéis, coches.net, autoocasión, Wallapop, Mila Anuncios, todo ese tipo de páginas. Porque había que pagar una auténtica pasta todos los meses. Y bueno, simplemente era por enseñar lo que teníamos. Y resulta que al final nos va llevando a hacer un canal donde hagamos progresos de las restauraciones que hacemos. Donde hacemos las restauraciones completas, donde hacemos vídeos enseñando otros coches, donde hacemos vídeos dando vueltas por... O sea, eso sí que la verdad que me gusta porque... Joder, sería un trabajo chulísimo, la verdad. Y necesito ayudantes, así que si queréis venir conmigo, estáis todos invitados. Pero bueno, venid de poco en poco, ¿eh? Pues nada más. Lo dicho, cuidaros mucho y no os preocupéis que todos los problemas que pasen en Sincar tienen solución. Menos uno, que no le puedo decir porque no hay que llamarle a él, pero el resto, todos. Así que no os preocupéis de nada. Nos vemos mañana y cuidaros mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!